Lelia Sosa, una tucumana fincada en Buenos Aires, dedicó su vida al canto y esto nos comentaba para Argentinísima Satellital. Muchas gracias, muchas gracias, un placer enorme estar aquí con todos ustedes. Y la verdad que es un orgullo, un orgullo estar aquí en estos programas que se emiten por Argentinísima Satellital, un canal que está totalmente dedicado a lo que es nuestra tradición, nuestra cultura, así que para mí es un placer enorme. Tucumana de Aguilares, creo que es una ciudad privilegiada Aguilares porque tenemos dos ingenios, estamos limitando con el río Medina para un lado y con el arroyo Barrientos para el otro, así que tenemos una hermosa ciudad, una hermosa ciudad. Hay tantos recuerdos, el recuerdo de los abuelos, el recuerdo del horno de barro, el recuerdo del panbollo, cuando iba, por ejemplo, a la casa de mi abuela Manuela, mi abuela materna, solíamos ir de vacaciones y a mí me encantaba que me hiciera un mate cocido, ¿sabés en dónde? En esos tarritos de durazno y lo hacía al fuego, al fuego a la leña y con un bollo, que el bollo acá lo conocemos con el pan con chicharrón. Entonces mi abuela me hacía eso y para mí era una delicia. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Y los aromas, Julio, los aromas que uno no se olvida. Vos sabés que en casa tengo un limonero, tengo un naranjo y cada vez que revientan los azares me trae recuerdos de Tucumán porque todas las calles en Aguilares y generalmente en todo Tucumán están las naranjas agrias. Entonces, imagínate lo que es eso, vos caminás y es puro perfume. No, pero es maravilloso y bueno, y todo eso, hay aromas, hay texturas, hay tantas cosas que me recuerdan a mi provincia que siempre vuelvo, ¿eh? Mirá, si Dios quiere estamos haciendo un disco nuevo, que no voy a adelantar mucho porque tiene que ser una sorpresa, ¿no? Que lo estamos haciendo con músicos de aquí, de la ciudad de Mar del Plata, una ciudad que me ha recibido pero con los brazos abiertos y yo creo, bueno, de que Dios está aquí metido ayudándome, dándome una mano porque yo digo, no sé de dónde puedo cosechar tanto cariño de la gente de Mar del Plata. Bueno, muchas gracias, muchas gracias nuevamente agradecida, agradecida porque otra cosa uno no puede decir, ¿no? Este, porque la verdad es un, es una alegría enorme poder hacer lo que a uno le gusta, ¿eh? Poder viajar, conocer gente, poder llevar nuestra cultura. Yo un poquitito de mi Tucumán, que aunque hable muy aporteñada, siento a mi Tucumán, bien adentro, bien adentro. Así que nuevamente también agradecer a Argentinísima Satellital, a vos, Julio, que sos un laburante terrible por nuestra cultura, por nuestra tradición, que no es fácil, pero siempre le estás poniendo el pecho. Así que muchas gracias y honradísima de estar con ustedes. ¡Adiós, Piri, a Guillermina, a Flor del Norte, a Sergentino, y al Chaco Santafecino, mi ofrenda de trovador, sencilla y plena de amor, con humilde melodía, quisiera volver un día para cantarte mejor, quisiera volver un día para cantarte mejor. ¡Adiós! Cuántos recuerdos queridos de aquel hermoso pasado, amor que no ha disipado, ni la ausencia, ni el olvido. Triste sigo mi camino, con el alma dolorida, y la nostalgia sentida del Chaco Santafecino, y la nostalgia sentida del Chaco Santafecino. Cuando se escriba la historia del Chaco Santafecino, florecerán los caminos, las canciones olvidadas, en esas tardes calladas, cuando va bajando el sol, se ha de oír esta canción, con humilde pincelada. Cuántos recuerdos queridos de aquel hermoso pasado, amor que no ha disipado, ni la ausencia, ni el olvido. Triste sigo mi camino, con el alma dolorida, y la nostalgia sentida del Chaco Santafecino. Y la nostalgia sentida del Chaco Santafecino. Adiós, le digo a la selva y a los parajes lejanos, donde viven mis paisanos, bajo la paz tan vecina, mientras la luna ilumina, el centero guaraní. Yo te digo desde aquí, adiós Villa Guillermina. Yo te digo desde aquí, adiós Villa Guillermina.